Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de Brawl Stars Y si señoras y señores volvemos con el reto que muchos de vosotros también me habéis estado pidiendo Que era que volviéramos con la serie de en este caso de marcar goles con la Super en Balloon Brawl Que mejor que hacerlo ahora mismo con Mortis, un brawler bastante complicado de dominar en este caso y sobre todo en Balloon Brawl Vale, tienes que coger la pelota, tienes que soltarla y darle con el dash, patatín patatán patatún patchum Vale, y nosotros vamos a hacerlo ahora mismo en triple drible, un mapa bastante complicado vale Porque tenemos ahí los muritos, nos podemos dar con el dash pues contra el muro Pero como ya sabéis siempre hay código Qs en la tienda vale para seguir apoyando el canal Os venís al final, ya sea de Brawl Stars, de Clash Royale, de Clash of Clowns, de Boom Beach Simplemente ponéis Qs, da igual que compréis o no compréis porque estaréis apoyando el canal Nosotros vamos a ir ahora mismo a darle bastante caña ahora mismo con Mortis A ver si podemos marcar lo que viene siendo dos goles, vale, dos goles en Balloon Brawl Eh, con la Super, vale, siempre con la Super, no vale marcar si no tenemos la Super Vale, a ver, eh, tenemos un Mortis, tenemos un Bo Así que un poquito por allá para que se distraigan Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Vale, Tito Qs y el Wi-Fi, Tito Qs y el Wi-Fi Tito Qs que ya la puede haber tenido incluso con la Super pero el Wi-Fi como ya sabéis siempre Pues ahora mismo aquí haciendo de las suyas Pero bueno, tenemos la Super que la tenemos que guardar sobre todo o en caso de necesidad Muy agresivo de que, vale Como en este, vale, pues vaya F en el chat Vale, porque Se la hemos pasado al Bo Se la hemos pasado al Bo, menuda cagada del siglo, eh Vale, a ver, tenemos los Gatches todavía El, creo que va a hacer bastante daño Esto no hay quien lo pare Vale Aquí sí que tengo que tirar la Super porque está bastante complicado O sea, si es que si no, no marcaban el segundo El problema es que salen los tres ahora mismo todos Creo que están en ciclo de Super El delay con el Wi-Fi no me acompaña absolutamente para nada Vale, entonces, ahí está Me voy a tirar por aquí No puedo marcar sin la Super, vale Entonces He cargado la Super Esto es lo complicado, vale Porque hay que cargar la Super para marcar gol Si hubiese tenido la Super cargada Hubiese solta la pelota Hubiese estado con el Dash Y... GG Hubiésemos entrado bastante bien Claro, aquí el problema es como yo marco Como... Vale Eh... F en el chat, ¿no? Sí Sí, sí Me acaban de destrozar con las minas Porque si no llego a tener las minas Tiro la pelota al Darryl Y ahí le podemos poner bastante colorado Bastante complicado ver la partida, eh Familia Pero bueno, nosotros vamos a intentar conseguirlo El Cruz Si me lo subes un poquito para arriba ¿Vale? Claro Es que No puedo Y aquí tengo que tirar a la Super Para hacerle más daño Y aquí se la pasa al compañero Y es bastante complicado, ¿vale? Me gustaría que lo intentárais en vuestras casas En este caso Pues con Mortis Porque os tengo que decir que Es que Es que Es complicísimo ¿Vale? O sea, tenéis que marcar con la Super Si estáis arriba Y estáis solos Hasta que no salgan Y no carguéis la Super F En el chat Vale, tenemos ahora mismo por aquí un Mortis Vale, y el Wifi Si uno nos deja movernos Me cago en la leche Bendito Supercell ¿Algún día arreglar a los servidores? Creo que no, ¿verdad? Entonces A ver ese rico mío Que va a palmarla Soltamos la pelota, ¿vale? No queremos la pelota Porque si no No podemos hacer el dash Y Se acaba de suicidar Lo que viene siendo Ahora mismo Vale, yo no puedo marcar gol Si mi compañero puede marcar gol Yo se la paso a él, ¿vale? Yo no puedo marcar gol Entonces Vale, hemos marcado un gol Yo no puedo marcar gol Si no tengo la Super ¿Vale? O sea Ya os digo que va a ser bastante complicado Porque en ese caso Si no llega hasta el rico Arriba Vale ¿Puedo cargar la Super? ¿Puedo cargar la Super? Marcamos el segundo gol Cuidado que el rico marca con la Super ¿Pero qué hace el rico? Madre mía Que es lo que ha hecho el rico Te va a reventar ahora mismo la Shelly En toda la cara Vale Importante cargar la Super Yo voy a cargar la Super Es lo más importante Para poder yo marcar gol ¿Vale? Porque en ese caso Si yo llego a tener la Super No la hubiese pasado hacia arriba Entonces Esto es gol de ellos Yo no puedo matar a un Mortis A 5 más in Ahora tenemos la Super A ver si se nos da un poquito mejor la cosa ¿Vale? Porque me da mucho miedo Lo que viene siendo la Shelly Entonces vamos a soltar la pelota para ahí Para que se entretengan Pásala Pásala Pero pásala 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 Que podríamos haber marcado gol con la Super No nos ha pasado nuestro compañero Porque lo que quería era asegurar gol Así que Vamos a ver si la siguiente partida Podemos intentarlo A ver Vamos a buscar nuevos compañeros Claramente Para que sean Ahora mismo pues Teams diferentes ¿Vale? Que todavía complica más la cosa Porque si ya te adaptas A lo que viene siendo A los dos que te tocan Que en este caso era un Carr Y... Creo que era un Crow El otro Pues... No, el Rico Perdón Pues un poquito Tuki-tuki ¿Eh? Vale, importante Pasar la pelota Para que se centren ahora mismo en ellos Y aquí esperar el cohete de la Bea Eso es Tenemos el Dash largo Todavía no Todavía no Todavía no Pero... Bueno Si nos deja Si nos deja el Wi-Fi Entraremos ¿Vale? Siempre ya sabéis que No jugamos contra tres rivales Jugamos contra cuatro Tres y el Wi-Fi O sea que todavía las partidas Son muchísimo más complicadas De jugar en Brawl Stars Y sobre todo todavía Más Vale, tenemos Hacemos un trickshot Me cago en la leche, no podía disparar hacia arriba Vale, voy a intentar quitar esto Vale, entramos Mi Bea dispara Vale, ha marcado gol, a ver, es que tengo que marcar Con la super, por eso he intentado disparar y el trickshot Que nos ha salido ha sido Una caca del culo, vale, hay que decirlo Y se dice, vale, pues ya tenemos una FK, tenemos el wifi Tenemos todo, papi, y el mordis que va a entrar hasta la cocina Si no, hace algo Uh, vaya parada que nos acabamos de hacer Vale, a ver, nuestra nanny está Bastante complicado, yo te voy a soltar esto por aquí Porque sin el wifi no tengo la super Mal, vamos, vale, entonces vamos a esperar Un poquito, a ver si tenemos el dash largo Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, vale Nos vamos Que lástima, que lástima, que lástima Que lástima, si hubiese tenido la super A ver, podría haber disparado con la super Y después lo que hubiese hecho Vale, vamos a intentar quitar la... Buah, yo aquí muero, eh Aquí ahora mismo ya ese bono lo paras tú Ni de coña Uno, uno Hay que marcar dos goles Al menos pedimos uno, eh Vamos a pedir uno Porque esto podría ser un fail Ahora mismo en esta misión Que creamos En Ballon Brawl Estamos esquivando Lo, lo, lo O sea, lo que no puede ser Vale, voy a entrar por aquí Va a esperar el Mortis Y... F en el chat Tengo la super, eh Tengo la super Lo que no... Vale, perfecto Bueno Lo que viene siendo perfecto A ver No perfecto, vale Pero... Vale, me está tirando ahora mismo esto por aquí Y... A ver cómo paramos esto Al bo, al bo, al bo Dale al bo, dale al bo Saca la pelota, saca la pelota Saca la pelota, saca la pelota No, me lo puedo creer Tiro la super F en el chat Y la misión de esta semana En Ballon Brawl Con Mortis Bueno familia Pues hasta aquí el vídeo de hoy Simplemente pues trayendo La misión creadas De marcar goles En Ballon Brawl Mínimo... Bueno, dos goles, vale Pero bueno, mínimo uno Y en este caso ha sido F en toda regla Esta semana Ya hay que reconocerlo Como habéis visto Me gustaría que lo probarais En vuestra casa Dejadme en la caja de comentarios Si lo hacéis Y a ver si conseguís Dos goles O bueno, al menos uno Ya sabéis que volveremos Con más contenido aquí al canal Ya sabéis Un pedazo de like Para seguir apoyando el canal Código Cuse También en la tienda De los juegos de Supercell Y si atacáis Hacedlo con firmeza Pero siempre Con cabeza familia Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!